Buenos días, estamos volando con Ana García en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero que vino con su familia a visitarnos. Muy bien Ana, ¿cómo estás? Súper, súper, súper emocionada. ¿Contenta? Sí, mucho. Vale, eso es importante. Susténme la cámara, por favor. Así, vamos a hacer un chequeo de seguridad. ¿Listo? Uno, dos, los vas a observar a ellos como despegan, mira. Siempre corriendo hacia adelante. Corre, 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 corre. Si me fuimos a volar. Muy bien Ana, si está en la camarita acá, hicimos ya nuestro chequeo. ¿Dónde cuenta de eso? Vamos a correr tranquilos, así. Listo Nelson, uno, dos, tres, avanza. Muy bien. Voy a levantar aquí, vamos a correr, corre. Corre, corre, corre. ¡Soy yo! ¡Dónde fuimos Ana! Muy bien. Disfrútalo. Bueno, préstame la camarita aquí. Vente a la situación acá. ¿Ves? Mira, vamos a hacer los que. Vamos a hacer acá. ¡Qué bonita! ¡Eso! ¿Cómo estás allá? ¡Ay, súper! Vamos a hacer un cheque. ¡Una saludadita, Ana! ¿Cómo vamos? ¡Súper, súper, súper! ¡Eso! Ya aquí, ya te puedes comer. Ya está, de donde quieras. ¡Disfruta el vuelo, mujer! ¡Nos vemos! ¿Ya conocías Buenavista? ¡No! 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 ¡Me lo presento! ¡Qué bonito, tiene la cara muy linda! ¡Alve, me lo presento! 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 ¡No se están celebrando por lo alto! si, total que bueno, esto está muy bien dentro de la vida excelente super no adivinas mirar las hojas para frente mirar las hojas para adelante mirar las hojas para atrás ¡si es que tío! ¡qué tal el aviso! ¡chevero! ¡qué espectacular! ¡divino! Ah, que tal la sorpresa, chévere Qué buena sorpresa, ¿cierto? Sí ¿Te gustó? Sí, me encantó Me gustó mucho cariño de parte de su familia Bueno, Ana, aquí me damos una dirigida Se hambre, está el parapente, un ojo Y le agarraron a la montaña, le agarraron a la montaña Y le agarraron a la montaña, le agarraron a la montaña Y le agarraron a la montaña, le agarraron a la montaña Y le agarraron a la montaña, le agarraron a la montaña Ahí, ahí y la inteligencia, ahí pila Está muy bien a la corriente, entonces va a girar come a girar hacia la derecha Le agarraron a la montaña ¿Has montado en moto Ana? ¿Has montado en moto Ana? Sí Bien, dices que es el trato más fácil aquí Y de eso se trata Entonces aquí hay una montatura Y como podemos ver por nuestros vidrios De ese modo, volando Y todo el servicio que no va a pasar Y todo el servicio que no va a pasar Y como el hermano Viste a Andai Correa y 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